En la Georgia rural, un hombre de 95 años es encontrado muerto a tiros. Todo el mundo estaba preocupado, por lo que cerraban las puertas y se mantenían vigilantes. Todas las pruebas indicaban que se trataba de un robo que había salido mal. La casa había sido desvalijada, habían sacado los cajones, estaba todo revuelto y el desorden era evidente. Era una pequeña ciudad y la policía no tenía muchos sospechosos. En ese momento nos sentíamos frustrados, era un verdadero misterio. Los inspectores tenían que desplegar todos sus recursos para detener al asesino. Estamos en la pista de baile, amigo, y estamos bailando y ahora soy yo quien la lleva. Monroe, Georgia. Una pequeña ciudad de menos de 5.000 habitantes situada en la zona sur del condado de Walton. El condado de Walton es principalmente rural, con las casas muy separadas. Puede que el vecino más próximo esté a medio o a un kilómetro. No está muy poblado. Son muy conservadores, buena gente, muy hogareños. Generaciones de familias han vivido y siguen viviendo aquí. La gente es generalmente muy amable, te abren las puertas de su casa, confían en los demás. En este rincón de Georgia, el crimen es tan raro como una nevada en otoño. En el condado de Walton, los delitos violentos no son la norma, son la excepción. Pero las normas están hechas para asaltárselas. Y en 2004, alguien del condado de Walton violó la norma más sagrada de todas y cometió un asesinato. Fue un asesinato que hizo que la gente empezara a mirar por encima del hombro. Y cuando se supo el móvil, la policía movía la cabeza con repugnancia. Los inspectores acudieron a la casa de Tom Daniels, de 95 años. Hola, jefe. ¿Qué tenemos? La patrulla recibió la llamada de un posible muerto. Arcee, el sobrino del señor Daniels, había pasado a ver cómo se encontraba y vio que la puerta estaba abierta. Llamó a Tom, pero este no contestó. ¿Ha entrado alguien más en la casa, además de los presentes? Entró en la casa y vio a su tío echado en la cama, sangrando. En la habitación en la que encontraron al señor Daniels, había sangre en el suelo, cerca de los pies, así como en la cabeza y en la cara. Parece muy sospechoso. El hombre estaba medio acostado en la cama, medio fuera. Muy bien. El contenido de su billetera estaba sobre el pecho. Orden de registro. ¿Tenemos una orden de registro? ¿Alguien se ha ocupado de ello? El sargento está en ello ahora. La policía creía que Tom Daniels había sido asesinado. La forma en la que se encontró en la cama, el contenido de su billetera en el pecho, eso nos indicaba que había habido juego sucio. Cuando la policía movió el cuerpo, sus sospechas se confirmaron. ¿Habéis avisado al laboratorio? A Tom Daniels le habían disparado. El señor Daniels presentaba un orificio de entrada en el lado derecho del pecho y uno de salida por la espalda. Tom Daniels era un hombre sencillo. Había trabajado en la construcción toda su vida y llevaba jubilado unos 30 años. Teníamos a un hombre de más de 90 años que había sobrevivido a las dos guerras mundiales, al Vietnam, a todos los problemas del último siglo y que había sido asesinado en su propia casa. Era un hombre que había trabajado duro toda su vida. No tenía mucho dinero. Pero era un hombre honrado. Un cristiano. Vamos a ponernos los guantes. La policía empezó a buscar pistas que les llevaran al asesino de Daniels. La casa había sido desvalijada. Habían sacado los cajones. Estaba todo revuelto y el desorden era evidente. Aquí en la mesa hay una huella parcial. Los objetos de interés encontrados en el exterior de la casa fueron marcados y fotografiados ya que los considerábamos pruebas. Reinaba el desorden. La casa estaba llena de muebles y de cosas que llevaban allí años. Entre todo ello, los inspectores encontraron un posible móvil. También hay monedas en estas latas. Vimos que en latas de café y botes el señor Daniels guardaba monedas. Cada lata tenía su propia denominación. Algunas de ellas habían sido volcadas. Parecía que faltaban algunas latas de monedas así como algunas botellas de licor. El señor Daniels guardaba las botellas vacías en un lugar determinado. Normalmente eran botellas pequeñas y vimos que algunas habían desaparecido. Eso nos llevó a creer que había algo más y que el robo era un posible móvil. Pero ¿quién en esta pequeña ciudad tenía la sangre fría para matar a un anciano por una lata de monedas y unas pocas botellas de whisky? La policía registró el terreno que rodeaba la casa de Daniels. Cuando empezamos a buscar en el exterior de la casa vimos huellas de neumáticos en el camino de entrada. Parecía que alguien había salido de allí a gran velocidad. Eso nos llamó la atención. Los técnicos de la policía científica hicieron un molde de las huellas de neumático. Podrían pertenecer al coche del asesino. Empezamos a hablar con los vecinos de la zona para ver quién sabía qué, si alguien había oído disparos o a gente desconocida saliendo de su casa. Acabo de estar en esta casa. La policía habló con sus vecinos y todos ellos tuvieron palabras amables para Tom Daniels. No dijeron nada que pudiera llevarles hasta el asesino. La mayoría de los vecinos no habían visto ni oído nada esa noche. No tenían ninguna pista hasta que hablaron con Luke Ferguson de 17 años. Luke Ferguson y su madre hablaron brevemente con los agentes. Les preguntaron qué ocurría, si el señor Daniels estaba bien. Me preguntaba si habían visto o oído algo fuera de lo normal esta noche. ¿Está bien el señor Tom? La actitud de Luke en ese momento no me pareció normal. Era como si se obligara a sí mismo a fingir que estaba preocupado y parecía que su risa era nerviosa. ¿La risa nerviosa de Ferguson ocultaba sus remordimientos? La comunidad rural del condado de Walton, Georgia, se había visto sacudida por el asesinato de Tom Daniels de 95 años. Alguien de su edad con su historial y la época en que vivió invitaría a pensar que se trazaba de un hombre débil, pero no era así. La policía se centró en Luke Ferguson, el vecino de 17 años de Daniels. Cuando hablamos con los Ferguson vimos que algo no estaba bien. Solo era un presentimiento. Demasiado entusiastas. Querían participar, saber qué estaba pasando. Los inspectores llevaron a Luke Ferguson a la comisaría para interrogarlo. Entenderá la urgencia. En estos casos el tiempo es esencial. Por eso está aquí, ¿entiende? No está detenido. Puede irse de aquí, puede irse si así lo desea. No era la primera vez que Ferguson había estado en la comisaría. Había tenido problemas con la ley en el pasado y también con la comunidad. Algunos creían que era un matón. Ferguson les dijo a los agentes que era amigo de Tom Daniels. ¿De qué conocía al anciano? Vivía allí antes de que yo naciera. Era un viejo muy guay, tío. Él y yo en verano nos sentábamos en el porche y charlábamos. Era una pasada, era un tío legal. ¿Sabe de alguien que quisiera hacerle daño? Puede estar seguro de que me gustaría saberlo. Vivimos al otro lado de la calle y no saber qué ha ocurrido, bueno, da miedo pensarlo. Imagina que fuera su casa justo al otro lado. Piensa en cómo se sentiría usted. Le preguntaron a Ferguson si tenía coartada. Luke nos dijo que había estado toda la noche en su casa y que antes de eso había estado en casa de un amigo trabajando con un tractor. Cuando la policía lo comprobó confirmó su historia, parecía que Ferguson no era sospechoso. No teníamos nada. En ese momento nos sentíamos frustrados. Era un verdadero misterio. Mientras la policía trabajaba para resolver el misterio, los ciudadanos del condado de Walton tenían sus propias teorías sobre lo ocurrido a Tom Daniels. La comunidad estaba preocupada. Esas cosas no pasan aquí. La gente llamaba a su familia. la noticia se extendía como la pólvora. Todo el mundo estaba preocupado porque no sabíamos quién lo había hecho. Nos presionaban para que obtuviéramos una respuesta, para que detuviéramos a alguien. Ahora cerraban las puertas y se mantenían vigilantes. Los investigadores se centraron en el resultado de la autopsia. ¿Sabes algo? Acabo de hablar con los del laboratorio. Las heridas de bala del señor Daniels eran muy interesantes, especialmente cuando nos concentramos en los ángulos de entrada y salida. La que entró por el pecho era del calibre 38 y la otra le entró por la cabeza y le salió por la cara. cuando ya le había disparado una vez y se había caído parecía que volvió a dispararle al estilo ejecución. Dicen que las balas eran de dos calibres distintos. Se determinó que el disparo que recibió en el pecho correspondía correspondía a un proyectil del 38 y el de la cabeza era de un proyectil del 32. No habían sido disparados por la misma arma. Un asesinato estilo ejecución cometido con dos armas distintas. Lo lógico sería pensar que fueron dos personas. Sí, eso mismo pienso yo. Una vez supimos que las balas eran de dos calibres distintos empezamos a preguntarnos si habría más de un asesino. La mayoría de asesinos no llevan dos armas de distinto calibre. Habría las posibilidades de que pudieran ser dos los individuos implicados. ¿Había un par de asesinos sueltos en el condado de Walton? Con la nueva información la policía registró de nuevo la casa de la víctima. Los investigadores sabían que una de las balas que le dispararon a Daniels salió por otro orificio de su cuerpo. Si podían encontrarla podrían cotejarla con la posible arma homicida. Empezaron a buscar el proyectil a nivel del suelo apartando todos los objetos que estaban por la casa. Sabíamos que por lo menos una bala había atravesado el cuerpo del señor Daniels. Registraron toda la casa habitación tras habitación. Y tras horas de búsqueda encontraron lo que buscaban. Sam, aquí en el suelo tenemos un proyectil. Encontraron una bala del calibre 38 en buenas condiciones. El proyectil que atravesó el pecho del señor Daniels se encontró en el suelo en la zona del salón dormitorio. Encontrar la bala les proporcionó una nueva pista a los investigadores. Cada proyectil cuando es disparado con arma corta o larga tiene las marcas correspondientes al arma con que ha sido disparado. Así que encontrar una bala disparada es vital en cualquier investigación. ¿Llevaría esa bala a la policía hasta el asesino de Tom Daniels? Tom Daniels de 95 años había sido encontrado muerto a tiros en su casa del condado de Walton, Georgia. Los vecinos de Daniels convivían con un asesino o tal vez dos. El miedo es un factor pero creo que fue más bien la conmoción en mi comunidad. El asesinato de Tom Daniels se había convertido en el tema principal de las conversaciones de los ciudadanos. La gente de Monroe, Georgia estaba sumida en rumores y uno de esos rumores repetía un nombre que los agentes habían oído antes. Luke Ferguson. Ferguson era el vecino. Vivía al otro lado de la calle de Tom Daniels y tenía coartada pero ahora los agentes no estaban tan seguros de que dijera la verdad. Alguien le dijo a la policía que había visto a Ferguson en una fiesta. El testigo nos describió que habían celebrado una pequeña fiesta y que Luke se presentó con unas botellas de alcohol y unas monedas. Era significativo para la investigación porque eran objetos que sabíamos que habían desaparecido de la casa del señor Daniels. Whisky y monedas. Para la policía era algo más que una coincidencia. El hecho de que alardeara de ese dinero y diera monedas a varias personas confirmó nuestras sospechas sobre Ferguson. Una vez supimos lo que Luke había hecho en la fiesta le recomendamos a la policía que centrara su investigación en él. Los investigadores se centraron en Luke Ferguson el vecino de 17 años de Tom Daniels. El juez le dio a la policía una orden para registrar la casa de Ferguson. Aquí es Bo. Esperábamos encontrar algo con restos de sangre de la víctima. Hola Bo. O las armas utilizadas u otras balas y casquillos que lo relacionaran con el crimen. ¿Tenéis la orden? Sí, la tengo aquí. Oficina del sheriff orden de registro. Además faltaban monedas, botellas y dinero que esperábamos encontrar en su casa. Bo, tú ocúpate de esa habitación y yo de esta. Vale. Los investigadores pasaron horas registrando la casa. Hasta que encontraron algo incrustado en un bidón que Ferguson empleaba para prácticas de tiro. era una bala del calibre 38 y a Tom Daniels le dispararon con un arma del 38. Encontraron una bala del calibre 38 y nos dijimos bien, tenemos una bala, tenemos pruebas físicas. Esta es una bala del calibre 38 y al señor Daniels le habían disparado con un arma del 38. ¿Qué tienes? Tengo algunos casquillos y proyectiles. Estaban en un bidón. De acuerdo. Las balas se enviaron al laboratorio para acotejarlas. Para mí fue muy significativo. Aunque no tuviéramos el arma con que fueron disparadas, sabíamos que se trataba de la misma arma. Si las balas coincidían, era muy posible que la policía hubiera encontrado al asesino de Tom Daniels. Por fin, la policía tenía la pista que estaba buscando en el asesinato de Tom Daniels de 97 años. Se trataba de una bala encontrada en la casa de Luke Ferguson, el vecino de Daniels. En el jardín se encontró un bidón que había sido utilizado en las prácticas de tiro y habían disparado también al suero. Los expertos de la policía compararon la bala encontrada en la propiedad de Ferguson con la hallada en la casa de la víctima. Las balas que se encontraron en casa de Ferguson y la hallada en el salón de Tom Daniels habían sido disparadas por la misma arma. lo que en ese momento nos dijo que el arma con la que Luke disparaba en su jardín era la misma que la que se encontró en casa del señor Daniels. La importancia de recuperar los proyectiles en casa de Luke y que coincidieran con la bala encontrada en casa del señor Daniels fue lo que faltaba para detenerlo. La policía volvió a interrogar a Luke Ferguson de 17 años. La diferencia entre este interrogatorio con Luke y el primero era que ahora no íbamos a hacer el tonto. Tiene que entender que cuando le hacemos una pregunta en el 90% de los casos conocemos las respuestas. Si empieza a decirnos mentiras podemos encerrarle. No tenemos por qué hablar con usted para que le juzguen. ¿Lo entiende? El capitán Cannon le presentó las pruebas. El otro día cuando registramos su casa encontramos algunas balas que habían sido disparadas. Y la bala hallada en la casa del anciano al otro lado de la calle coincide con las suyas. ¿En serio? Oh, sí. Y no estoy fanfarroneando. Joder. ¿Lo dice en serio? Sí, lo digo en serio. ¿Cree que estaría sentado aquí hablando con usted si no lo dijera en serio? Intento darle la oportunidad de hacer lo correcto. Estamos en la pista de baile, amigo. Y estamos bailando. Cierto. Y ahora soy yo quien la lleva, ¿de acuerdo? Lo que importa es que este hombre recogió una bala de su casa. Ante las pruebas de balística desaparecieron las negaciones y evasivas de Ferguson. ¿Es usted cristiano, amigo? Lo soy. Pues recemos. Adelante. Rece usted. Dios Todopoderoso, mientras estamos sentados en esta sala, Señor, te pedimos que le des fuerzas a Luke para que nos diga la verdad. Señor, está aquí soportando una carga, una gran carga. Cuando terminó la oración, empezamos a interrogerle y nos dio su confesión. Vamos, Luke. Venga, amigo. Nunca le mataría. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, Luke? Dígame qué ocurrió. ¿Sabe cómo suena un revólver cuando lo amartilla? Ajá. ¿Lo ha oído alguna vez? Ese sonido da miedo, ¿verdad? Dijo que su familia estaba a punto de perder su casa. Algo muy comprensible en los tiempos en que vivimos. La gente tiene problemas económicos. Así que fue con la idea de conseguir dinero. Sabía que el señor Daniels tenía dinero en la casa. Ferguson dijo que estaba robando las monedas de Daniels cuando éste se le acercó empuñando un arma. Creía que iba a dispararme. Vale. Entiendo. ¿Y usted le disparó? Y yo le disparé. Vale. Pero no quería hacer daño a nadie. Vale. Y puede estar seguro de que no quería matar a nadie. Vale. Le cogí de la mano y él me miró a los ojos. Ajá. Me dijo Luke ¿Por qué? Y yo le dije señor Daniels lo siento. Y luego había tanta jodida sangre. ¿Cuándo le disparó por segunda vez? Le dije señor Daniels se está muriendo. Estaba sufriendo. ¿Y usted le ayudó a que no sufriera más? Quería que lo hiciera. Eso es lo que me dijo. Le disparé. Tenía el 38 en el bolsillo y cogí su arma. No sé qué clase de arma era. Dos balas, dos armas, pero sólo un asesino. Luke Ferguson le disparó a Daniels con su propia arma y luego con la que llevaba encima. Para los investigadores su confesión grabada representaba la última pieza del puzle. Antes de la confesión de Luke estábamos razonablemente seguros de tener al asesino en base a las pruebas forenses recuperadas gracias a la orden de registro. La policía acusó a Luke Ferguson del asesinato de Tom Daniels. Tras cuatro días de juicio Luke Ferguson de 17 años fue condenado a cadena perpetua por asesinato allanamiento de morada y robo. Fue una mala situación en todos los sentidos porque no solo murió el señor Daniels y su familia lo perdió sino que un muchacho de 17 años se pasará el resto de su vida o por lo menos 30 años en una penitenciaría estatal. Empezamos con nada y gracias al trabajo del equipo pudimos detenerle y presentar las pruebas para que lo condenaran. Lo siento por el señor Daniels y su familia. espero que puedan seguir adelante. Los inspectores acudieron a la casa de Tom Daniels de 95 años. Hola jefe. ¿Qué tenemos? La patrulla recibió la llamada de un posible muerto. Arcee, el sobrino del señor Daniels había pasado a ver cómo se encontraba y vio que la puerta estaba abierta. Llamó a Tom pero este no contestó. ¿Ha entrado alguien más en la casa además de los presentes? Entró en la casa y vio a su tío echado en la cama sangrando. En la habitación en la que encontraron al señor Daniels había sangre en el suelo cerca de los pies así como en la cabeza y en la cara. En la Georgia rural un hombre de 95 años se ha encontrado muerto a tiros. Todo el mundo estaba preocupado por lo que cerraban las puertas y se mantenían vigilantes. Todas las pruebas indicaban que se trataba de un robo que había salido mal. La casa había sido desvalijada habían sacado los cajones estaba todo revuelto y el desorden era evidente. Era una pequeña ciudad y la policía no tenía muchos sospechosos. En ese momento nos sentíamos frustrados era un verdadero misterio. Los inspectores tenían que desplegar todos sus recursos para detener al asesino. Estamos en la pista de baile amigo y estamos bailando y ahora soy yo quien la lleva. Monroe, Georgia una pequeña ciudad de menos de 5.000 habitantes situada en la zona sur del condado de Walton. El condado de Walton es principalmente rural con las casas muy separadas. Parece muy sospechoso. El hombre estaba medio acostado en la cama medio fuera. Muy bien. El contenido de su billetera estaba sobre el pecho. Orden de registro ¿tenemos una orden de registro? ¿Alguien se ha ocupado de ello? El sargento está en ello ahora. La policía creía que Tom Daniels había sido asesinado. La forma en la que se encontró en la cama el contenido de su billetera en el pecho eso nos indicaba que había habido juego sucio. Cuando la policía movió el cuerpo sus sospechas se confirmaron. ¿Habéis avisado al laboratorio? A Tom Daniels le habían disparado. El señor Daniels presentaba un orificio de entrada en el lado derecho del pecho y uno de salida por la espalda. Tom Daniels era un hombre sencillo. había trabajado en la construcción toda su vida y llevaba jubilado unos 30 años. Teníamos a un hombre de más de 90 años que había sobrevivido a las dos guerras mundiales, al Vietnam, a todos los problemas del último siglo y que había sido asesinado en su propia casa. Era un hombre que había trabajado duro toda su vida. No tenía mucho dinero pero era un hombre honrado, un cristiano. Vamos a ponernos los guantes. Puede que el vecino más próximo esté a medio o a un kilómetro. No está muy poblado. Son muy conservadores, buena gente, muy hogareños. Generaciones de familias han vivido y siguen viviendo aquí. La gente es generalmente muy amable, te abren las puertas de su casa, confían en los demás. En este rincón de Georgia el crimen es tan raro como una nevada en otoño. En el condado de Walton los delitos violentos no son la norma, son la excepción. Pero las normas están hechas para saltárselas y en 2004 alguien del condado de Walton violó la norma más sagrada de todas y cometió un asesinato. Fue un asesinato que hizo que la gente empezara a mirar por encima del hombro y cuando se supo el móvil la policía movía la cabeza con repugnancia. ¡Gracias!